Hola a todos, el Instituto Nacional para Sordos y la Secretaría Distrital de Movilidad los invitan a una capacitación en seguridad vial dirigida a personas con discapacidad auditiva que conducen moto o carro. La cita es el sábado 12 de diciembre de 2015 en el Auditorio Naranja de la Secretaría Distrital de Movilidad ubicada en la avenida calle 13 número 3735. Puede escoger entre dos horarios por la mañana de 9 a 12 meridiano o en la tarde de 2 a 5 de la tarde. Los esperamos.